hola hola aquí Leon en los juegos del hambre y oye tú qué haces aquí tú no tú no eres de aquí tú no eres de aquí no eres compañero no eres compañero ok ya lo matamos nada más de iniciar en una nueva partida de los juegos del hambre y bueno estoy en un barco pirata hace muy poco que la partida ya inició y o no han cogido esto bueno no han tomado de todo esto que genial lo tomamos todo y como ven tenemos ya cuatro diamantes no se perdieron de mucho bueno un poco e inicio la partida tome un cofre del centro después fui a la montaña donde también tomé en sí todas las cosas llamate creo que coma dos contando el de ahorita y nos estamos crafteando todo así que vamos genialmente equipados y nos ponemos un casco full de hierro con espada de diamante y bueno faltan cuatro minutos para que la de más inicie y nosotros vamos perfectamente bien esto es excelente espero espero ganar porque luego hay veces que cometo fails o aunque tenga todo para ganar me acaban matando porque todos van contra mí al ser muy genial no mentira pero bueno mientras eso se cocina y vigilo que nadie intente atacarme aprovechó en estos momentos de un poco de paz para comentarles de que voy a subir una nueva serie irán guau qué genial una nueva serie y junto con la otra ahí está el detalle a ver vamos a subir para ver que ella por ahí vea uno cat lover me vio me vio no me vio parece que sí ahorita les comentando primero vamos para por éste o miren qué bonito el sol y por ahí cayó alguien fue él a ver ahora sí ya me vio si te veo aunque te pongas hasta abajo puedo verte y voy hacia ti no se le espera no se le espera no se le espera chan 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 como todo un tiburón chan 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 cercate頭 ver vas a caer vas a caer vas a caer o la luna a la luz de la luna vas a morir vas a morir dije genial cinco jugadores y estoy enrachado genial perfecto y como les iba diciendo y hacer una nueva serie y dirán genial dos series en el canal bueno aqui no mucho las ven pero en fin el detalle es de que la serie de sol mar y creepers creo que la hemos perdido así la hemos perdido porque porque por alguna extraña razón y varias de las partidas que tenían guardadas desaparecieron al volver bueno es que tuve que reinstalar algunas cosas y demás y no sé por qué al volver al volver a instalar el minecraft o varios mundos se perdieron de los que tenía y entre ellos la de la serie si fue un poco torpe porque no hice ningún respaldo así que se perdió y bueno para volver a hacer todo lo que lleve hecho y demás pues vamos mejor conviene más hacer una serie nueva a ver ya no sé dónde están los demás así que vamos a decirles que vengan al centro puede que alguno haga caso y pues lo matamos y como les digo será una nueva serie porque iniciar todo con esa misma o con esa misma como temática pues sería pesado no tanto para mí puede que también para ustedes de agua no está haciendo lo mismo que ya había hecho y así vas a o podría adelantarle yo mismo hasta el punto en donde nos quedamos pero también sería muy tedioso para mismo que a esto ya lo hice y demás cosas y no estará muy bien así que decidí mejor hacer una nueva completamente nueva pero lo genial que será a ver vamos a ponerles que hagan team en el medio es lo mejor y lo tomaron como de a nos va a atacar pero o por ahí de uno ya me vio si ya me vio si y si volteó no haber bajan canadian bajan canadian que nombre tan extraño a ver vas a morir vas a morir vas a morir así desvueltas y le empezamos a pegar o toma se lanza pero no tiene oportunidad genial otra vez estoy en racha y quedamos cuatro excelente excelente bajan canadian 77 un saludo si es que estás viendo esto que no creo pero bueno y hola de más inicio o que genial hay bueno como les digo habrá una nueva serie pero quiero que sea con mods si con mods de varios de los que he subido y algunos otros que no he subido pero bueno esa es mi intención y muy bien déjenme en los comentarios qué tal les parece si quieren que suba algunos mods en específico hoy ese que es novato o algo así si todavía no funciona esto bueno el arco así que vamos a matarlo como les digo déjenmelo en los comentarios y lo matamos lo matamos que sí que si lo matamos dónde está dónde está huye pero ganamos muy bien genial qué buena partida y nada espero que les haya gustado no olviden suscribirse si aún no lo han hecho dar like comentar comenten mes que hemos quieren que meta en la nueva serie y nada en sí eso sería todo no olviden suscribirse y nos vemos en un siguiente vídeo que genial e full de iron y espada de diamante y ahora sí me despido